No me importa la fama, yo estoy bien, yeah No nací pa' eso hablando el cien, yeah He escrito mi destino por el bueno Música me sale toda sin freno No me importa la fama, yo estoy bien, no me importa No nací pa' eso hablando el cien, yeah He escrito mi destino por el bueno Música me sale toda sin freno Propósito yo tengo Gracias al que mi vacío llenó Bebo el cambio en el espejo Música me sale toda sin freno Propósito yo tengo Bebo el cambio en el espejo Me olvida yo lo quiero, yeah Esto es easy Ahora no la dejo en el estudio como un chisi Rápido me sale música así sin crisis Gracias al artista Yo tengo muchísimo Yo tengo muchísimo Primero serán los últimos Como él dice siempre humilde, amo el prójimo Y todos tus enemigos, yeah Lo amo Oíste Letra que edifica Perseguirlo al esto a mí no se me complica Pa' que el que no venga no te pase mala vibra Con yo voy a andar, yo nunca canto por el money Si te ofendí, I'm sorry I'm just gonna hop in my Ferrari De la verdad pa' que el que no venga no me importa la fama, yo estoy bien No me importa, no nací pa' eso hablando al cien, yeah Escrito mi destino por el bueno Música me sale toda sin freno No me importa la fama, yo estoy bien, no me importa No nací pa' eso hablando al cien, yeah Escrito mi destino por el bueno Música me sale toda sin freno Propósito yo tengo Precio al que mi vacío lleno Bebé, el camino al espejo, yeah Dinero un día yo no puedo, yeah A tu lado yo me quedo Lo amo Oíste A todos y todos los amo No te gustó, no me importa, yo te sigo amando Hablan todo lo que hablan cuando estamos claro Lo, 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 lo que dicen no tiene sentido Mentira, te la enemigo Pero en Dios me fijo, no me han entendido Y uno me ha rendido, no me han conocido Pero siguen con rumores, yo estoy bien, yeah No me importa la fama, yo estoy bien, yeah No nací pa' eso hablando al cien, yeah Escrito mi destino por el bueno Música me sale toda sin freno No me importa la fama, yo estoy bien, yeah No nací pa' eso hablando al cien, yeah Escrito mi destino por el bueno Música me sale toda sin freno Propósito yo tengo Gracias a ver que mi vacío lleno Me veo el camino al espejo Y Kampf Esto es para mirar No da de verdad